hola que tal les habla John de inframundial y estas son mis redes sociales para que me sigan de mi canal principal les dejé una introducción con muchas perlas tipo joyería en este vídeo incluyo las perlas pero voy a extender los detalles visuales y además agregaré comentarios del famoso convenio interadministrativo entre el idu y la efr también repasaremos la información predial basado en el último reporte oficial de la efr y finalizaremos con una muy breve nota de cierre sobre la intersección américas bienvenidos perlas positivas convenio idu el pasado 27 de junio de 2023 la junta directiva de la efr aprobó la suscripción de un convenio interadministrativo con el idu que permitirá la construcción de obras requeridas para la integración física entre el geotrán de occidente y el sistema integrado de transporte de bogotá eso significa que muy seguramente el idu manejará todo el proceso de contratación ojalá con su metodología bim que asegura contemplar todos los potenciales problemas de interferencias de redes además del seguimiento en las etapas de construcción estas fueron las declaraciones del director del idu diego sánchez el instituto de desarrollo urbano y la empresa feria regional de cundinamarca suscribieron un convenio interadministrativo para poder ejecutar unas obras muy importantes del regiotrando occidente son las construcción de las estaciones elevadas tres estaciones elevadas que hacen parte de este proyecto que decidimos conjuntamente entre bogotá y la gobernación que deberían ubicarse exactamente en el mismo sitio por donde pasan en un futuro o están pasando hoy las troncales del sistema de transporte masivo transmite inicialmente las estaciones estaban ubicadas a más de 700 y 800 metros respecto a las estaciones del sistema de transporte masivo bogotá es decir un usuario del regiote transito excesiva tener que caminar hasta casi un kilómetro para poder acceder e integrarse al sistema de transporte público de bogotá lo cual lógicamente iba a castigar de forma muy importante la integración ese transbordo lo vamos a eliminar haciendo la integración casi de sólo 100 a 150 metros colocando las estaciones del regiotrán exactamente encima de la avenida nqs de la avenida 68 y la avenida boyacá eso tiene un costo ubicar las estaciones exactamente en estos puntos y ese es el costo que bogotá está asumiendo con 136 mil 500 millones de pesos que estamos dándole a la empresa feria regional para que a través del contrato de concesión del regiotrán de occidente el concesionario ejecute estas obras entonces con eso vamos a mejorar muchísimo el servicio vamos a mejorar bastante la integración física y le vamos a reducir los tiempos de transbordo a los futuros usuarios del sistema regiotrán de occidente esa es una gran noticia para el proyecto que seguimos respaldando y creemos que con este sistema de transporte ferio estamos también contribuyendo a la movilidad sostenible de forma muy importante estas fueron las declaraciones del gerente de la efr andrés días dos muy buenas noticias para la movilidad sostenible en la región cundinamarca y bogotá gracias al liderazgo de nuestro gobernador nicolás garcía hemos firmado dos importantes convenios uno para garantizar el alcantarillado fluvial de todo el proyecto transmilenio soacha que no sólo beneficiará al sistema de transmilenio sino también a una importante zona de ese municipio un convenio cercano a los 128 mil millones de pesos todos con aportes del departamento de cundinamarca gracias a la gestión del gobernador y materializado entre la secretaría de transporte y movilidad de cundinamarca y la empresa ferra regional y el segundo convenio con el instituto de desarrollo urbano idú para garantizar el análisis que permita la construcción de las estaciones elevadas y la integración de regiotrán de occidente con el sistema integrado de transporte público de bogotá especialmente con la red troncal de transmilenio continuaremos con las mesas técnicas para definir las mejores alternativas pero estos dos convenios este segundo por 136 mil 500 millones de pesos con aportes del distrito capital fortalecen nuestros proyectos transmilenio soacha regiotrán de occidente continúan demostrando el liderazgo de la gobernación de cundinamarca y el gobernador nicolás garcía y sin duda aportan mucho al plan de desarrollo cundinamarca región prototipo material rodante la maqueta del material rodante o vagón está en etapa de validaciones técnicas con la interventoría el parqueadero en la gobernación de cundinamarca ya está acondicionado y el prototipo del vagón se encuentra celosamente guardado en las ultra secretas instalaciones de la empresa de licores de cundinamarca iniciaron obras en el taller el corso de facatativá a finales de mayo de 2023 en un lugar muy cerca al sector de cartagenita en facatativá adelantan labores de cimentación explanación instalación de planta de concreto y cerramiento para la zona de convivencia serán aproximadamente 25 mil metros cuadrados de construcción perla neutra es decir ni negativa ni positiva avance pk 5 y es neutra porque se esperaba fin de obra en abril de 2023 el avance del pk 5 tallerani con corte a junio 14 de 2023 es 95 por ciento vamos ahora a conocer el avance por zonas la zona 1 parqueadero argos está al 100 por ciento la zona 2 bodega principal estructura y cubierta 100 por ciento la zona 3 loop taller continúa en rehabilitación y mantenimiento la zona 4 playa de vías está en construcción las zonas 5 y 6 son chicharrón con fríjoles y aguacate se trata de la conexión tren del norte aclaró que no dije tigres estaba afectado por la no disponibilidad del triángulo de inversión esperan liberar los predios con ayuda policial perlas negativas licenciamiento ambiental esperan volver a dejar radicada la solicitud antes de finalizar agosto de 2023 están coordinando las actividades con el anla esperan completar el trámite antes de finalizar 2023 aprovechando un licenciamiento ambiental aprobado para recuperación y rehabilitación del corredor esperan intervenir un tramo de cerca de 30 kilómetros entre pk 5 y facatativa reunión cgr el pasado 28 de junio de 2023 tuvieron una amena reunión con la contraloría general de la república donde dieron respuesta a las dudas de los representantes de las vedurías ya saben atrasos en informe de interventoría falta de entrega de avances programado contra ejecutado improvisación evidente entre otras perlitas sobre la gestión predial este fue el reporte que nos dio el gerente de la efr con corte hasta abril de 2023 sobre la gestión predial para el corredor y la nueva gestión predial que deben hacer para el traslado de redes en cuanto a la gestión predial que es otro de los retos ya logramos casi que culminar la primera fase de la gestión predial el 98% de los predios han sido adquiridos y entregados al concesionario de un total de 164 predios que se dan para todo el corredor férreo después viene pues lo que significa las redes para el o mejor la gestión predial para las redes y también ya hemos hecho demoliciones en bogotá en funza en madrid en mosquera en facatativá para poder tener disponible el corredor nota de cierre notemos que en las declaraciones del idú y la efr hacen referencia a tres estaciones elevadas si bien la intersección de la avenida las américas no cuenta actualmente con integración a transmilenio en el mediano plazo resulta obvio e inevitable que el corredor se extienda de la carrera 50 hasta la nqs sería muy importante que diseñen y construyan la estación allí de una vez porque además el plan parcial triángulo de bavaria está bastante avanzado y complementaría muy bien la integración de regiotran con transmilenio gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto